Bueno Bueno Con tus palabras dices que me amas Con tus acciones dicen lo contrario Quiero que aclares esta situación Quiero saber en dónde estoy parado Si estoy en la orilla Estoy bien centrado Si estoy fuera de tu corazón Sé que el buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque estoy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes la orla O si lo has buscado Con camostrina de esa relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes de que tengo razón Ya no se acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirme las puertas A un nuevo cariño Sé que el buen entendedor pocas palabras Pero esta vez tendrá que ser distinto Porque estoy preso de la confusión Quiero saber en dónde estoy parado Si tienes a otro O si lo has buscado Con camostrina de esa relación Porque no me das corazón La seguridad de un amor A toda prueba Sabes de que tengo razón Se nos acabó la pasión Tan solo queda Ser lo suficientemente decididos Para dejarlo nuestro en el olvido Y abrirme las puertas A un nuevo cariño Que nos devuelva a salvo la ilusión